Continuación Nos vemos en Metro Este programa ha sido declarado de interés cultural por La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Auspicia en este programa En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos Como ella Que más que con una casa sueña con un hogar O como él Que quiere crecer con su pibe O como vos Que simplemente querés realizar tus deseos Créditos Credicop Arma tu crédito Arma tu sueño Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria La Fundación Deloitte es una institución creada con el fin de promover la cultura Alentar la educación y desarrollar la investigación Fomenta y organiza actividades culturales Y otorga becas de formación y especialización para artistas y jóvenes profesionales Con el compromiso de articular las necesidades del mercado y la comunidad La Fundación Deloitte premia la creación, la investigación y promueve la cultura Así marca la diferencia con el profesionalismo que ha caracterizado a Deloitte desde hace 100 años Con Tarjeta Galicia tenés beneficios en cines en todo el país Tarjeta Galicia Cada día más Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo Hoy me pasa lo mismo Las tardes más lindas Las paso con mis nietos Si cobras tu sueldo en el ciudad Tenés un crédito Ciudad Veloz Hasta 10.000 pesos y en 48 horas Banco Ciudad Te quiere ver crecer 0800-22-20400 Presenta Petrobras Intenta Petrobras Hola Patricia, hola amigos, soy Julio Zapolnik y comenzamos aquí, Cultura al Día. Soy Patricia Altmark y como todos los domingos, a partir de las 15 y 30 estamos junto a ustedes compartiendo este informativo cultural aquí por Betro. Y comenzamos el programa con una recomendación. No pueden perderse de ir al Centro Cultural Recoleta. Se acaba de inaugurar la muestra Carlos Taiz. Sí, una exposición que ya desde la entrada hay una ambientación del paisaje, de un jardín, de una intervención. La puesta museográfica donde las paredes, ese verde inglés que nos recibe, los ploteados de los dibujos, de los objetos personales que tenía Taiz. Realmente es un placer recorrerlo, ver la confianza en el país, ver la proyección de su pensamiento. Es imperdible esta exposición. Realmente es imperdible porque, bueno, usted se va a encontrar con un gran profesional que amó la Argentina. Un francés que vino a la Argentina, se quedó y desarrolló muchísimos parques que ustedes se sorprenderían de saber muchos de ellos. Por ejemplo, el botánico. Así que vamos a comenzar nuestra primera nota con el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi. Estamos en el Centro Cultural Recoleta con una muestra espectacular y llena de colorido y vida. La verdad que esta muestra de Carlos Taiz a nosotros nos llena de orgullo. La venimos soñando con la Embajada de Francia, con el Ministerio del Espacio Público, hace más de un año. Creo que soña de broma, han hecho un trabajo increíble. Y es rememorar, yo invito a que toda la gente venga aquí al Recoleta, ver parte de esos maravillosos parques que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Parque de lo que fue el sueño de los parques franceses en Buenos Aires, pero no como una cultura de implantación. Porque acá aún no vamos a poder observar cómo Taiz soñó la implantación además de las especies autóctonas, del palo borracho, de la tipa, del jacarandá. Que es lo que soñó Taiz para Buenos Aires y que hoy todavía nos regocija. Por eso nosotros alineamos toda la programación cultural del otoño con esta muestra de Taiz. Y con salir a las calles y recuperar ese cariño y admiración que tenemos los porteños por nuestros árboles que son parte de nuestra cultura. Ha sido un año lleno de cultura, lleno de emociones. En lo que resta, ¿qué nos podrías adelantar? Bueno, obviamente tenemos la noche de los museos, la noche de las librerías. Pero un proyecto también muy querido y también en cooperación con Francia es el Louvre en Buenos Aires, en La Boca. Nosotros quisimos tener el Louvre en La Boca. Mucha gente no puede ir a visitar el Louvre, no puede... Y quisimos que 122 reproducciones, las obras más representativas de seis siglos de pintura europea, estuvieran en La Boca, en La Vera, en Riachuelo. Y la verdad creemos que es un éxito rotundo y de acá el 31 de enero va a modificar el paisaje urbano de Buenos Aires. Dijiste recién la noche de los museos y es increíble la cantidad de gente que se acerca a los museos. Sí, la noche de los museos, este año además que se abre con la reapertura de la Fundación Jorge Luis Borges como museo que hicimos con cooperación del gobierno de la ciudad. Entonces es una enorme celebración que tiene que ver con dos cosas, con la celebración de la cultura en la ciudad, pero también con la celebración de los porteños como espectadores de cultura. Yo siempre digo, la ciudad tiene extraordinarios eventos culturales, pero parte de lo más interesante que sucede es que los mismos porteños disfrutamos de ellos. Si lo vengan a la ciudad de Buenos Aires y si usted es porteño disfrútenlos, es una ciudad que la cultura, su literatura, su teatro, su tango, sus parques, respira por cada uno de los poros de la ciudad. En el marco de la exposición Carlos Taiz, un jardinero francés en Buenos Aires, conversamos también con Carolina Llosa de Sturla de la Fundación YPF y con Fabio Márquez, licenciado en Diseño de Paisajes. Apenas conocieron el proyecto, ¿enseguida le dieron el apoyo? Sí, enseguida le dimos el apoyo porque nosotros hace muchos años que somos padrinos del Rosedal, YPF mantiene el Rosedal hace más de 15 años. Y el año pasado se hizo una restauración integral del Rosedal, fue una iniciativa del ingeniero Eskenazi que quería ponerlo en valor nuevamente. Igual los parques necesitan actualizaciones. Además, durante muchos años también fuimos padrinos del Parque Taiz, así que los conocíamos a los Taiz, conocíamos mucho a Sonia Bergman. Cuando entré acá dije, ¿cuántos amigos tenemos en YPF acá? Y en la Fundación YPF acá, porque nosotros con el Centro Cultural Recoleta también hace muchos años que tenemos un programa de arte de las provincias. Es un programa muy federal de artes plásticas y artes visuales de las provincias. Y con el gobierno de la ciudad, con toda la gente que estaba hoy acá, hace muchos años que estamos trabajando juntos. Así que la verdad que ha sido una inauguración espectacular. La idea del jardín de bienvenida a la exposición Taiz tiene que ver con homenajear el espíritu de Carlos Taiz con respecto al embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires. En un patio como el del Centro Cultural teníamos que recrear algo que nos vinculara a Carlos Taiz a partir de la reflexión sobre...